En la tercera semana de Hoy Cocino por Ti, casos que nos emocionaron, situaciones que nos dejaron sin aliento. Revivamos los mejores momentos de hoy. Cocino por Ti. Lunes, Mariela Nazareno llegó a participar por su hija Isabel. La pequeña tiene parálisis cerebral. Preparó un pescado a limón con su fle de verduras. Se fue a semifinal, mientras que Gisela Santiago, una joven de 18 años, es madre soltera. Su hija de un año, 10 meses, tiene un problema grave de caries en sus dientes. Su pollo apanado en salsa de naranja no le dio la calificación más alta. Martes, desde el lago Agrio, llegó Andrés Barros a cocinar por su hija Paulina. Andrés hace un año sufrió un accidente de tránsito, ahora tiene convulsiones y no puede tener emociones fuertes. Cocinó un ceviche de camarón. Yolanda Jumbo. Su hijo de 35 años no puede caminar, padece de diabetes y necesita realizarse diálisis tres veces a la semana. Yolanda cocina para costear gastos de movilización, ya que viaja de Baños hasta Ambato. Cocinó ceviche de carne. Sorprendió al jurado y se fue a la semifinal. Sorprendió al jurado y se fue a la semifinal. Semifinal. Miércoles, Unju Choi, de Corea del Sur, misionera que llegó a Ecuador hace seis años al país. Ella cocina para reconstruir el jardín de la Fundación Esperanza. Su tallarín de arroz con vegetales la llevó a la semifinal. Mientras que Alicia Moncayo cocinó para ayudar a su hijo a iniciar su carrera universitaria, se fue a repechaje, junto a Gisela Santiago y Andrés Barros. El viernes el público decidió, Andrés y Alicia cocinaron por un cupo a la semifinal. Con los mismos ingredientes, el puntaje se inclinó para Alicia Moncayo, quien sigue en competencia. ¿Qué pasará esta semana? Averígüelo.